La propuesta sería pensar una política sobre todo en el nivel secundario y entendemos que a largo, a mediano, a largo plazo sería ideal pensar en cargos docentes así que creemos que ese es el camino que hay que seguir entendemos que también implica supuestariamente y financieramente necesitamos del apoyo del Ministerio de Educación de la Nación así que las provincias podemos trabajar en un proyecto que tenga que ver con mejorar el secundario pero básicamente con mejorar también la calidad y los derechos de los docentes para que puedan garantizarse precisamente el derecho de los estudiantes. Gracias por ver el video.